¿Quién sabe cómo van a dar al CIDA? Pues cada uno puede ganar al CIDA Pues cada uno que va a chaperos más Me han perdido un momento y me dicen Lo ves rápido, lo pereis Va a chaperos más malos Claro, claro, claro Pero no es que hay que decir No, no, pereis, no, pero así Y en Xamuni hay un otro No, no, pereis Pero si no lo haces Ha nada retallado A ver retallado No, 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 no No, es que sea ¿Qué es lo que digo? Y que es la guardia Mira, está muy lalado Para que quede el fin a sus caminos Para que quede el fin a sus caminos ¡Gracias!